Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Bienvenidos al programa de Medicina Alternativa con el Dr. Germán Naranjo. Hoy vamos a hablar del ejercicio y como tratamiento para lesiones lumbares. Casi la mayoría de la gente cuando le dicen tiene una hernia no se quiere ni mover o tiene un problema de escoliosis severa o tiene una lordosis muy grande, problemas de columna muy fuertes. Pero imagínense que hasta para las hernias tenemos que empezar a hacer ejercicio para mejorar nuestra movilidad. Porque si uno se queda que no me muevo porque tengo una hernia lumbar, entonces ¿qué pasa? Que va perdiendo fuerza esos músculos y entonces va a ser un desplazamiento y va a ser peor la torta. Cuando usted quiera levantarse, caminar y cualquier esfuerzo mínimo la va a llevar a tener más dolor. En lugar de mejorar el dolor se va a poner peor. En la fase aguda cuando uno empieza con un movimiento muy fuerte, hizo una mala fuerza, entonces puede ser que tenga una ciática que estiró el ciático, le dolió mucho. Entonces en esa fase, la fase aguda, no hay que hacer ejercicio. También cuando uno ha arrastrado la hernia, la hernia no se hace muchas veces como la gente piensa, que se hace inmediatamente. Si no, una hernia la puede uno arrastrar por años. Puede ser que en aquel momento se cayó, hizo una vuelta, hizo una mala fuerza, el disco se desplazó, pero sintió un dolorcillo, se tomó una pastilla y ahí acabó. Pasan los años, la persona empieza a engordar, a ser más sedentaria. La columna empieza a perder esa fuerza que tiene sus músculos para sostener todo. Fíjense que la columna lumbar, que es la parte esta que ustedes ven, esta columna lumbar, esto sostiene el tronco y sostiene la cabeza. Imagínense qué fuerza debe tener uno en esta parte. Entonces, se lesionó. La hernia es, se llama hernia porque el disco que está aquí entre cada vértebra, si ustedes lo ven, ahí, entre cada disco hay un, perdón, entre cada vértebra hay un disco. Estos discos se pueden desplazar con un giro muy fuerte, con una caída, con un accidente de tránsito, etc. Y muchas veces pasan asintomáticos, o sea, que no nos van a doler. Pero, puede ser que nos duela el momento, si es muy fuerte el trauma, y puede ser que se desplazó y usted sintió un dolorcito en la columna y no pasó a más. Ok, este desplazamiento lumbar, definitivamente lo peligroso es que toque la médula que va entre aquí detrás de la columna, aquí están las apófisis espinosas y aquí atrás va la médula. Entonces, cuando un disco se desplaza y toca la médula, ahí es cuando duele. Pero si se abombó el disco y no tocó la médula, puede ser que no, es que no. Entonces, yo he hecho placas y he mandado a gente que viene con un dolor leve y tienen dos, tres hernias. El paciente no tiene dolor fuerte, esos dolores que muchas veces creen que los van a matar. Cuando uno dice a un paciente, tiene una hernia, es como decirle, mire, se va a morir. Y no, tranquilos. Cuando ustedes empiezan a hacer ejercicios, empiezan a fortalecer un montón de músculos. Estos músculos principalmente que hay que fortalecer son los rectos del abdomen. Estos músculos fortalecen la columna. Otros músculos importantes son los oblicuos. Cuando uno hace rotaciones de tronco, el movimiento rotatorio, este, empieza a tener un fortalecimiento de los abdominales. Fortalecen estos músculos, fortalecen los rectos y fortalecen los oblicuos, los abdominales. Entonces, cuando ustedes tienen problemas de columna, también es porque no han tenido un buen ejercicio. Y entonces, los dorsales, el dorsal mayor, los trapecios que sostienen columna. Y no solo eso, hay un montón de ligamentos que sostienen las vértebras y esos ligamentos se van fortaleciendo cuando uno camina. El caminar, increíble. Fíjense que es uno de los mejores ejercicios para fortalecer la columna. Porque uno va balanceando. Cuando ustedes, esta forma de caminar, cuando uno va moviendo los brazos, va haciendo que él se vaya rotando el cuerpo. Todo el mundo camina haciendo un balance. Usted ha visto la gente, la gente no camina como un robot, camina con movimiento. Y entre más elegante el caminado y más movimiento tenga y más coordinado, más fortalecimiento para las vértebras. Entonces, caminar, uno de los mejores ejercicios para fortalecimiento. La flexibilidad. Nosotros tenemos músculos agonistas y antagonistas. ¿Y eso qué significa? Que unos músculos son extensores y otros son flexores. Y eso los tenemos en la columna. Entonces, cuando hacemos extensiones del cuerpo, por ejemplo, agacharse, tocarse la punta de los pies, acostarse, levantarse, todos esos movimientos que uno puede hacer, esos músculos sí que necesitan esa fortaleza. Y estos músculos flexores y extensores van mejorando y van fortaleciendo. Entonces, no se les olvide, fortalecimiento de espalda, pero antes de fortalecer hay que aumentar la flexibilidad para que las rotaciones de las vértebras, esas tengan esa flexibilidad y no esa rigidez que pueden producir desplazamientos. Entonces, flexibilidad y fortalecimiento son dos cosas importantes. Entonces, ustedes ven este montón de músculos que nosotros tenemos en la espalda, que si nosotros los trabajamos, no importa la edad, el problema más grave que nosotros tenemos es no hacer nada. Cuando tenemos un dolor de espalda, muchas veces podemos quitar el dolor de espalda haciendo ejercicio. Siempre es bueno un buen tratamiento médico antes y que el médico sea el que le recomiende el ejercicio, porque tampoco nos podemos lesionar más. Si usted hizo una fuerza mal hecha, usted levantó un camón o levantó una batería de carro, levantó una llanta o algo, se pudo haber jalado el ciático un poquito. Entonces, o se pudo haber distendido alguna fibra muscular de los dorsales, que son grandes músculos que sostienen la espalda y produjo una lesión. El reposo ahí es muy importante, pero si ya usted tiene un mes, dos meses, tres meses, seis meses de padecer de ese dolor, primero estudiar ese dolor. Si no es una hernia, si no es un ahondamiento, si no es una compresión radicular, hay que estudiarlo. Pero ya estudiado y sabiendo que no es algo peligroso para su salud, podemos empezar a fortalecer otra vez esos músculos. Y el sedentarismo es uno de los problemas más grandes que tenemos. Obesidad y sedentarismo para las lesiones lumbares. Si nosotros hiciéramos tres veces por semana ejercicio, caminar, lo más sencillo del mundo, calentamos todas las articulaciones de las vértebras, las calentamos, las fortalecemos y fortalecemos músculos. Después hacemos unos cinco o diez minutos de flexibilidad. Tocarse la punta de los pies, levantarse, girar el tronco, que es muy importante, al lado, al otro lado. Todo ese montón de ejercicios que ustedes ven y saben de memoria. Todo el mundo los hace, hay cantidades de programas. Entonces va a fortalecer y flexibilizar la columna. Todo eso tenemos que hacerlo por fuerza. Si nos duele algo con más razón y si no nos duele todavía con más razón para que nunca nos duela nada. Entonces recuerden, flexibilidad, fortalecimiento es importante para muchas veces curar lesiones crónicas. Muchas veces el paciente, cuando yo veo al paciente, yo le quito el dolor y lo primero que me dice, doctor, ¿puedo hacer ejercicio? Porque me dijeron que no hiciera nada. Y estamos hablando de gente de 70, 60, 80 años. Si estamos hablando de gente joven, imagínense que yo a la gente mayor les digo, por supuesto, empecemos con lo más sencillo, me va a hacer caminatas. Cuando uno nada, va a manejar los brazos, va a manejar el tronco, va a manejar las piernas, qué mejor ejercicio que el nadar y sobre el agua que lo va a sostener para que no se lesione. Entonces la natación es uno de los mejores ejercicios después de caminar, natación, para fortalecer toda esa columna, para fortalecer los músculos, los trapecios, supraescapulares, infraescapulares, todo lo que son los dorsales, los oblicuos, los abdominales, todos, todos los, imagínense que fortalecemos todos los pectorales, los deltoides, los bíceps, todo lo vamos fortaleciendo a través del movimiento, ya sea a través de la natación o a través del ejercicio físico que uno hace cuando va caminando. Siempre es bueno cuando caminen llevar un buen ritmo, después ya paran de caminar, porque hay gente que va caminando y va moviendo los brazos en diferentes, eso no es bueno. Uno tiene que hacer la caminata normal que uno hace y después se para una media hora de caminar, hace 10 minutos de estiramiento, tocándose la punta de los pies, girando el tronco, moviéndose y después entra a hacer abdominales para fortalecer, es tan importante el abdominal. Si tienen lesiones muy grandes, hacen media abdominal, recogen las piernas y empiezan a hacer abdominal con los pies recogidos o los ponen sobre algún montículo y tocan, se tratan, primero empiezan a tratar de tocarse los muslos, después las rodillas y con mayor entrenamiento llegan a tocarse hasta la punta de los pies. Entonces, es increíble, ¿por qué los músculos del abdomen nos van a fortalecer la columna lumbar? Porque si tenemos un abdomen prominente, una pancilla, esos abdomenos prominentes están haciendo, jalando la columna, jalando la columna como un arco de flecha, entonces le está quitando fortaleza a la columna lumbar. Tenemos que tener un abdomen plano, luchen por tener un abdomen, no es por estética, es por salud, un abdomen plano, una columna estable, un abdomen prominente, una columna inestable y dolorosa, principalmente un abdomen muy, muy grande, les va a doler mucho aquí porque les va a hacer una lordosis muy severa. Cuando la persona es muy estresada, puede mandar todo su estrés a la columna lumbar y entonces rectifica, pierde esa lordosis, esa curvita la va perdiendo por estrés, entonces empieza a producir dolores por estrés. Entonces, más razón el ejercicio, ahí cuando a la persona le duele el cuello, principalmente las partes del trapecio con mucho dolor de cuello, hay que hacer muchísimo ejercicio. Ejercicios de cuello, ejercicios de brazos, de hombros, ejercicios de lumbares, van evitando lesiones que con el tiempo se van dando. Imagínense que entre más edad tiene la persona, más lesión de columna, porque como ella tiene que sostener el tronco y la cabeza, estas lesiones se dan mucho. Las discopatías degenerativas a nivel de L5 y S1, se dan L5, S1, lumbar 5, sacral 1, lumbar 4, toda esta región se va desgastando con mucha rapidez. ¿Por qué se va desgastando? Porque los ligamentos que sostienen estas articulaciones se van elongando, no tienen fuerza para sostenerlas. Entonces, el movimiento rotativo que se da así en las articulaciones las va desgastando. Entonces, hay que tener flexibilidad, pero no porque el músculo está débil, sino una flexibilidad normal. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo conozcan, porque mucha gente me pregunta si puedo hacer ejercicios cuando tengo lesiones de columna, y yo les digo que sí, aunque tengan hernias. Si usted con una hernia, nada, es excelente. El baile, otra cosa que puede ayudar muchísimo, no se va a hacer baile de break dance o baile de contorsiones fuertísimo, pero sí puede ser un baile, por ejemplo, ahora que está de moda mucho el baile popular, es excelente para fortalecer columna. La gente que va al gimnasio y que hacen bailes también, todo eso es importantísimo. No dejen de hacer ejercicio. Recuerden siempre un peso adecuado, un ejercicio mínimo tres veces por semana de una hora, que es gastar una hora. No es nada gastar una hora. Imagínese que si usted es para tener calidad de vida, en años posteriores vale la pena gastar esa hora. Muchísimas veces uno dice que no tengo tiempo de nada, pero cuando esté enferma, ahí ya, hasta ahí llegó. Entonces ya no va a tener una hora, sino que va a tener horas haciendo fila en el seguro para que lo atiendan. Aunque nuestra seguridad social es lo mejor que hay. Costa Rica está bendecida con la seguridad social que tenemos. Casi ningún país hay lo que nosotros tenemos, que podemos ir al seguro a que nos vean. Pero ahí no se sienta horas. Por no haber hecho ejercicio una hora, tres veces por semana pierde tres horas o cuatro horas en un solo día. Entonces piensen en eso también. Es una inversión de tiempo que ustedes hacen haciendo ejercicio, por lo menos una o dos o tres veces por semana. Gracias por estar en nuestros programas. Vayan al Facebook, métanse al Facebook, a Drojeza, nada más ponen a Drojeza en el Facebook. Y nosotros a través del Facebook podemos contactarnos con usted. Pueden ver el montón de videos que nosotros tenemos, consejos, les escribimos. Hay una secretaria que solo está en Facebook para ustedes. Gracias y buenas tardes. Siéntase mejor con a Droje. Consultorio de tratamiento integral para adelgazar. Visítanos. En San José estamos ubicados detrás de la Iglesia de la Soledad, calle 11, avenida 6, teléfono 2257-0098. Horario, lunes 12, mediodía a 7 de la noche. Martes 6 de la mañana a 1 de la tarde. Miércoles 7 de la mañana a 6 de la tarde. Jueves 7 de la mañana a 12 y 30 de la tarde. Viernes, 12, mediodía a 6.30 de la tarde. En Heredia estamos ubicados Camino a Barba, Jardines Santa Lucía. Penúltima entrada, 700 metros este y 200 metros norte. Teléfono, 2237-8767. Horario, sábado de 6 de la mañana a 12, mediodía. Siéntase mejor con a Droje. Medicina general. Medicina deportiva. Terapia neural. Acupuntura. Fisioterapia. Nutrición. Ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa.